Bueno, buenas, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Pese a la Barrilla. Bueno, en esta ocasión les tengo de un amigo, de un suscriptor y amigo a la vez, que estamos reparando un computador, o sea, donde estoy armando un computador. Él trajo las piezas y yo compré un procesador de mercado libre. Esta placa que está aquí está FM2 de AMD. Es que ahí está el modelo, si lo voy a ver, el modelo es FM2A, o sea, A55M-E33. Llego recién ahí, me escondí, así que vamos a ver qué tal, si es que viene en buenas condiciones, ya que me pasó con la pantalla del A7, así que a lo mejor voy a grabar cada producto que compre, porque ya tengo miedo, che que es mal entrado, no se siente en Alpes, capaz que no venga, quizá. Así que partimos. Acá está, voy a contar con este cuchillo que ya encontré, así que, ¿dónde empiezo? No sé. Por acá. Tal vez hay que la estrolanca. Espíritu de la puesta. Espíritu de la puesta. Viene bien protegido, es una bolsa esta, y otra bolsa. Me sorprende que si el vendedor se nota que son delicados los procesadores. Viene con una pasta disipadora. Viene con un acolchado. Me sorprende, me sorprendió. Así que, bien por el caballero, así que vamos a armar el computador. Así que, ojalá que sea compatible. Excelente. Partimos entonces armando este PC en PC a la parrilla de un suscriptor amigo. Tengo todo listo, pero antes vamos a probar la placa con el procesador que trae. O sea que tiene, que es el... Ah, no me acuerdo, no recuerdo, pero bueno. Ahí estamos esperando que se inicie. Ahí está. Vamos a cambiar el procesador, que aquí está el ATOM PUR 4, así que, vamos a apagar el computador, e instalar el procesador. a ver si es compatible con la placa asi que espero que si para el suscriptor ojala que este contento asi que saludo a el, el video he dedicado a el porque es un suscriptor y un amigo a la vez que lo conozco años asi que apagate bueno encendré la fuente y nuevamente encendré el computador por la disfacción a una nueva señal bueno por algún motivo no ha dado señal, no responde se logra ver vamos a, a revisar, mejor algo ando mal bueno es que el interior sale la memoria ram por si es la memoria ram no arranca, yo creo que no enciende porque el addon c4 no trae gráfica incorporada, parece que no trae en el, voy a encontrar una gráfica, puede que sea eso no estoy seguro pero pero yo de estas placas AMD FM2 no sé nada mucho pero yo creo que es porque no tiene gráfica el ATLON, vamos a ver si es cierto que creo, no sé, estoy seguro, sé que voy a intentar instalar una tarjeta gráfica, inténtala, vamos a encender nuevamente la gráfica de este modelo y vamos a ver si nos da video, uff, chillona la gráfica ahí parece que dio vida, sí, claro, exactamente, es porque este procesador, los AMD A, A, A4M3 trae un gráfico integrado, entonces el ATLON X4 no, entonces estaba asustado, se me ha olvidado que hay que entrar en una gráfica aparte de que nos dé video, así que pese a la barrilla estaba asustado, bueno, son cosas que pasan chiquillos, así que suscríbanse al canal, yo de estas placas no sé nada así que AMD, todos los AMD, o sea, todos los procesadores de AMD, menos los Apple, de eso no tengo ni idea pero ahora sí, me estoy dando cuenta de que era eso, jajaja, ya bueno, ahí estamos con video, así que vamos a armar la PC y cómo nos queda, y qué tal rinde, a ver si entramos en una gráfica más poderosa, tengo una por ahí voy a ver, así que, seguimos siempre hacia la barrilla partimos nuevamente, está asustado, sí, saludo a todos los que me, nuevos suscriptores, a toda la gente que me está conociendo muchas gracias, así que, allá, chao, partimos gracias 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 bueno, acá tenemos listo, así que vamos a encender, a ver cómo nos quedó bueno, la fuente de poder es mía, así que no tenemos fuente de poder para colocar al computador de mi amigo así que vamos a tener que conseguirle una, o buscar una de él se va a empezar, eh, por un, o sea, lo voy a, para testear el computador, ¿no? lo que quise ver estoy iniciando se ve muy bonito tiene una luz azul tiene salida de USB, jack de audio y micrófono bueno, ahí se ve cómo está trabajando voy a apagar de nuevo, parece que prende las luces que es la barrilla prenden estas luces, a ver si no me equivoco, ¿no? vi algo que... o no ah, sí, ahí ahí ah, ya está mal conectado el cable bueno, voy a pausar el video y seguimos bueno, ahí se lo grabé, si tiene unas luces azules como LED que suben así que ese sería el video de hoy eh, instalando un Atron x4 en FM2 en la placa FM2 así que eso, y después vamos a probar así que... espero que les haya gustado fue un video corto así... espero todos ustedes suscribirse a la barrilla voy a hacer el testeo del... algunos pueden instalar mientras el sistema operativo bueno, buenas que tal amigos, así quedó quedó bien montado bueno, lo que hicimos aquí fue en el canal que es... actualizar el procesador nada más que eso comprar el Atron en el cable libre nada más, no tocamos nada más así que se van a llevar el equipo así que esperaba ya integrar una tarjeta y video probar el Atron x4 7300 eh 7300... disculpen, digo el Atron x4 730 así que... 4 cores así que... no vamos a poder bueno, quedamos con las ganas pero... más adelante a lo mejor podremos tener nuestro equipo aquí en el canal para que podamos testear bueno acá como se ve en la pantalla bueno, como se ve en la pantalla de aquí tenemos el Atron x4 4 cores eh... a 2.8 MHz eh... 4.4 núcleo eh... 3.2 turbo dice... lo máximo que voy a dar y tiene una tarjeta de NVIDIA G4 2.10 así que de 1 GB de R3 así que a 64 bits así que eso el sistema operativo la memoria RAM son 6 GB que están instaladas en dual así que... a 1596.8 MHz de velocidad y la gráfica aquí está la 2.10 40 nm tecnología el chip así que... bueno, nos quedamos con las ganas de probar el equipo el testeo de algo así que lo vienen a buscar así que me lo van a quitar así que eso al sistema operativo que le instalamos es el... eh... Windows 10 Pro así que eso mmm... nada más que decir vamos a cerrar esto y la temperatura del procesador está... bastante bien a pesar que es un... un disipador de stop así que... me gustaría que le hubiesen puesto otro... bueno... aquí el dueño va a tener que comprarle un... un disipador así que ahí se ve... 2 grados 1.8 grados 1.8 grados la tarjeta guida está en 44 grados que está bastante... calientona así que... bueno... eso sería todo así que empecé la parrilla nos quedamos con las ganas de haber probado... el DATOM x4 así que... nos vemos en el próximo video aquí empecé la parrilla chao amigos suscríbanse al canal disculpen que no pude terminar el equipo bueno que lo vienen a buscar así que... ya no es problema mío así que nos vemos en el próximo video empecé la parrilla suscríbete a la parrilla y apoya el canal para que sigamos creciendo y así tengamos más cosas para probar y testear eso es lo que yo quiero testear cosas pero no puedo porque no tengo tantos recursos así que nos vemos en el próximo video y